Como introducción tenemos lo vivido, lo que estamos viviendo hoy en día y en los últimos tiempos, primero fue el estallido social en el año 2019, y lo que estamos viviendo hoy en día debido a la pandemia a nivel mundial. Nos ha llevado a darnos cuenta, principalmente la necesidad de parte de todos nosotros, de manejar herramientas tecnológicas, que nos puedan ayudar y apoyar, ¿cierto?, principalmente en la realización de nuestras clases. En el desarrollo tanto de forma online de nuestras clases, como también en el caso de la virtualización de las clases presenciales en forma remota. Es decir, llevar nuestras clases presenciales, llevarlas principalmente a lo que es la formación online. Para poder realizar esto, debemos manejar ciertas herramientas tecnológicas. Como por dar un simple ejemplo, voy a dar un simple ejemplo, la formación de un PowerPoint, ¿cierto?, que incluso uno puede presentar y ir entregando todo el material de la presentación, y obviamente con un video correspondiente en base a lo que es el PowerPoint. Se puede incluso entregar el enlace para que los estudiantes lo puedan ver con plataformas como Facebook, como YouTube, etcétera, etcétera. Esto ha demostrado hoy en día en Chile que existe una carencia en cuanto al uso de herramientas pedagógicas. Por eso han salido muchas investigaciones hace mucho tiempo atrás, diez años aproximadamente, sobre todo los que han realizado magísteres en educación, sobre las herramientas tecnológicas basadas en la pedagogía de la educación. No solo por parte de los profesores, sino que también en general por parte de todas las personas. Un ejemplo claro de esto son las personas que están realizando el teletrabajo, que a medida que han ido pasando los días, lo han ido capacitando con respecto a lo que es el teletrabajo. Todo esto ha tenido una... Todo esto ha tenido una... una capacitación, ¿cierto? Un adaptamiento, adaptación principalmente en los conceptos de cómo poder trabajar de forma del teletrabajo. Es donde aquí sale y surge esta capacidad, esta necesidad, perdón, de capacitarnos en este tipo de herramientas. No solamente cuando existan algunas contingencias, sino que también podemos virtualizar ciertas, ¿cierto? Podemos virtualizar ciertas carreras que son netamente prácticas en lo que es la formación online. ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? Se escucha perfectamente. Sí, que a veces como que se pega el video. Bueno, la idea de esta introducción es poder llevar, obviamente, una especialidad muy complicada y netamente práctica a lo que es la formación online. Tenemos muchas herramientas, como les dije anteriormente, y la que les voy a mostrar, obviamente, más adelante va a ser una herramienta que la idea de que la puedan utilizar, son herramientas gratuitas que están hoy en día en sistema, y obviamente que les saquen el mejor provecho posible para poder apoyar la educación técnica profesional. Bueno, ahí está lo que es la capacitación, ¿cierto? Lo que habíamos hablado anteriormente. El teletrabajo, que es una adaptación que se está realizando hoy en día, y ha sido muy complicado para muchas personas, ¿cierto? poder realizar este tipo de trabajo de forma online en su casa. Los temas que vamos a tratar hoy en día van a ser cómo se trabaja de forma online, qué es el aula invertida, cuáles son las metodologías activas recomendadas para la virtualidad, los instrumentos de evaluación recomendados para la virtualidad principalmente, que es un trabajo sincrónico y asincrónico, y obviamente vamos a presentar las dos plataformas online que existen hoy en día, que son de forma gratuita y muy buenas. ¿Cómo se trabaja en la modalidad online? ¿Cómo es una clase online? Son preguntas que, obviamente, los estudiantes y nosotros mismos no hacemos. ¿Es más difícil o es más fácil realizar una clase online? ¿Es tan válida como la clase presencial? Esta pregunta lo hacen todos quienes optan a la educación online, ¿cierto? En estos tiempos. La respuesta es súper simple. Es similar a la presencia, solo con algunas ventajas. Por lo general, quienes hacen estas preguntas son estudiantes y, obviamente, profesores, que por primera vez asisten a una aula virtual porque siempre estudiaron de formato en las clases presenciales, como, por ejemplo, con los cuadernos, las mesas, las sillas, los talleres, los laboratorios, etcétera. En este caso, el cuaderno se adapta, pero los alumnos cambian la mesa y la silla con su escritorio y su computador desde su casa o desde su oficina. Por eso, la modalidad de online, siento, es también conveniente para estos tiempos que estamos viviendo hoy en día. A esta modalidad también se les llama aula invertida. Yo les tengo una pregunta para todos. ¿Qué es el aula invertida? ¿Cierto? ¿Conoces lo que es el aula invertida? ¿Alguien que quiera mencionar qué es lo que se trata del aula invertida? ¿Puede abrir su micrófono quien quiera participar? Juan Carlos Muscoso, ahí va a participar. Mira, yo en lo personal, es primera vez que veo este concepto, que es el aula invertida, no tengo idea. ¿Alguien sabe de este tipo de pregunta, que es el aula invertida? Yo creo que he escuchado sobre eso. ¿Han escuchado sobre eso? Sí, cuando el alumno le enseña al maestro, algo así o no. Algo parecido. ¿Sí? No, o sea, no le enseña todo lo que tiene, pero el alumno desarrolla capacidades para enseñarse a sí mismo y uno va aprendiendo con él, algo así. ¿Sería como un modelador? Como un modelador, lo mismo que hacemos en los laboratorios, ¿cierto? En los talleres. Cuando tenemos 20, 25 estudiantes, o 30 estudiantes en algunos casos en los talleres, uno le da una actividad, ¿cierto? En el laboratorio, en la cual el profesor es el guía para poder llegar a la conclusión de la actividad. ¿Ya? En el fondo, la educación presencial que nosotros vivimos hoy en día, se trata de que el profesor, más que una enseñanza, ¿cierto? Es un guía para el estudiante y que el profesor, perdón, que el estudiante pueda potenciar sus habilidades, ¿cierto? En base a lo que está aprendiendo principalmente en el taller. ¿Ya? ¿Es un concepto, señores? ¿Cierto? Es una metodología, en realidad. ¿Aló, me escuchas, perdón? Sí. Hola, Paul Maulén, del Colegio Cardenal Caro de Wynn. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, compadre, gracias. A gusto en saludarlos a todos. Mira, yo, a mí me toca hacer clases en el colegio, también hago clases en el DOC, y hemos estado trabajando por teletrabajo, clases virtuales, todo este periodo desde el semestre pasado, con todo lo que pasó con el estallido social. Han pasado cinco meses. Sí, sí, ha sido terrible. Sobre todo por la baja de alumnos que se pueden conectar, digamos. Pero básicamente yo creo que aquí, si bien nosotros pasamos a un tema de ser facilitador, también influye mucho lo que es el constructivismo que podemos generar con los chiquillos, haciendo analogía de lo que ellos mismos van realizando. Yo creo que tenemos que ser, en este caso, en estas vivencias, tenemos que ser, pero mucho, pero mucho más abiertos y mucho más inteligentes en la postura hacia los chiquillos, porque esta es una carrera que normalmente los chiquillos tienen que meter en las manos, entonces... Exactamente. Se nos fue, Paul. Mucho lo que son las habilidades tecnológicas que podemos tener. Me aporte, compadre. Muchas gracias, Paul. Bien. ¿Qué es lo que es el aula invertida? Es una metodología que tiene como propósito centrar la atención de la sesión, ¿cierto? Sincrónica y asincrónica de una clase, en el aprendizaje más que en la enseñanza. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, cierto, entre aprendizaje y enseñanza? El aprendizaje puede realizarlo uno mismo. Se produce dentro de la propia cabeza de cada uno, ¿cierto? Y la enseñanza, por lo contrario, se produce, por lo general, estando presente, por lo menos, una persona o más, ¿cierto? Y no hace algo que ocurra dentro de la cabeza de uno solo. Ahí viene lo que es el trabajo en equipo, ¿cierto? El poder realizar trabajos dentro de los talleros, dentro de los laboratorios, con sus compañeros, con la guía del profesor, etc. Entonces, un aprendizaje es distinto a lo que es una enseñanza, ¿ya? Y eso es súper importante para poder saber lo que es un aula invertida. Profesor, disculpe, ¿podría ejemplificar una situación de aprendizaje y de enseñanza? Bueno, vamos a ejemplificar una situación de aprendizaje. Un aprendizaje es lo que yo pueda ver, incluso repetirlo, ¿ya? Yo puedo ver, bueno, yo tengo un hijo de 7 años, en la cual él me ve ocupando un destornillador, y él también lo repita. Es un aprendizaje. Y una enseñanza es como yo le pueda enseñar a utilizar un destornillador. Es un ejemplo súper simple. O sea, el aprendizaje es la acción de poder modificar. Es la acción. En aspecto cognitivo, algo en el estudiante. Y la enseñanza es la forma en la que puede llevar ese aprendizaje. Exactamente. Gracias. Entonces, implica que los o las estudiantes, ¿cierto? Se enteran primero del contenido, ¿ya? Del contenido previo a la sesión, a partir de las indicaciones señaladas por él o la profesor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo primero tengo que entregarle el contenido, y después, de forma remota, obviamente, les voy a enseñar a cómo, y ahí viene lo que es la enseñanza, les voy a enseñar a cómo realizar o cómo desarrollarse en base a ese contenido. ¿Ya? ¿Para qué esto? Para que en el proceso de la clase, los estudiantes puedan participar de diversas actividades, tanto teóricas como prácticas, propuestas por el profesor. ¿Tiene alguna consulta? A eso se refiere en relación a los aprendizajes significativos. En el tiempo que nosotros vamos a tener, hablábamos de los cuartos medios, por ejemplo. Exactamente. Hay que trabajar el aprendizaje, o sea, el aprendizaje significativo, que a él le va a hacer desarrollarse, digamos. Desarrollarse y formar su potencial, por ejemplo. Eso puede ser correcto, porque con el tiempo que vamos a tener, vamos a estar muy complicados, y se supone que este año nadie va a quedar repitiendo. Exactamente. Yo voy a dar un ejemplo súper... Yo cuando, hace muchos años, realicé clases, tenía una persona... Tenía una persona Asperger, ¿ya? En la cual era muy capaz en la parte teórica. Estudiaba mucho la persona, le iba súper bien en la parte teórica, pero al llevarlo a la práctica, principalmente al trabajar con sus compañeros, el trabajo en equipo, me fallaba. Entonces, le tuve que enseñar, en el fondo, a trabajar en equipo, y obviamente con las limitancias que tiene este tipo de personas, fue un trabajo durante todo un año, prácticamente, para poder que él pudiera aceptar a ciertas personas para poder trabajar en equipo, principalmente en los talleres. ¿Ya? En un motor, en una caja, etcétera, etcétera. Caja cambio, obviamente, estábamos hablando. Esta metodología nos permite que los estudiantes puedan, uno, procesar y profundizar en la información. Por eso es importante entregarle primero la información al estudiante, antes de, obviamente, enseñársela, y obviamente poder aplicarla en diferentes conceptos, tanto de forma online como presencial. Por eso siempre nos piden, ¿cierto?, poder realizar guías de trabajo, poder que, obviamente, los chicos puedan saber la materia que viene de una semana a la otra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Número dos, fomentar su autonomía. ¿Ya? En la formación online, obviamente, se cumple el propósito de lo que es que el estudiante es el centro de su aprendizaje. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a que el estudiante es el centro, ¿cierto?, de su aprendizaje, la habilidad que pueda formar dentro de un taller. ¿Cierto? En esta oportunidad también lo podemos fomentar su autonomía, y por eso en los últimos años, en nuestra educación chilena superior principalmente, la formación de profesionales en superior, ¿cierto?, en lo que es la formación online, ha complementado lo que nos indica, ¿cierto?, la formación que existe hoy en día en Chile. ¿Ya? Número tres, personalizar su aprendizaje, ¿cierto?, con metodologías, tiempos y ritmos de estudio. Número cuatro, obtener ayuda diferenciada, perdón, del profesor, y las consultas y recuperar la información cuando lo requiere. Yo voy a dar un ejemplo súper simple. Mi esposa es profesora de inglés, y hoy en día con las plataformas que existen, obviamente una clase asincrónica, no puede ver en la habilidad, ¿cierto?, que puedan tener los estudiantes para lo que es la práctica, cómo puedes practicar lo que es el inglés, ¿cierto?, de forma prácticamente sincrónica en la formación online. Entonces, ella en estos momentos están haciendo unos trabajos súper interesantes, de que los estudiantes puedan realizar los videos, ¿cierto?, y obviamente enviarlo a los correos para poder revisarlo y obtener una nota de presentación de un país, de presentación de un folleto, ¿cierto?, de turismo, etcétera, etcétera. Y es un cuento súper interesante que podríamos replicar, ¿cierto?, en lo que es la formación técnica profesional del área de mecánica automotriz. Lo hicimos en algún momento y no fue súper bien, ¿cierto?, en ese tipo de metodología. ¿Ya? Yo les comento, bueno, les comento que lo hicimos en algún momento de cierta manera, porque hace un tiempo atrás yo fui director de carrera de técnico a nivel superior y ingeniería en mecánica automotriz de una institución de educación superior. Entonces, cualquier tipo de metodología que nosotros utilizábamos o aplicábamos que eran nuevas en lo que es la formación de un técnico en mecánica o ingeniero, eran súper buenas y tenían buenos rendimientos dentro de su educación. ¿Cuál es la metodología activa recomendada para la virtualidad? El tema número dos que vamos a ver en estos momentos. Una que se aplica, ¿cierto?, muy bien y está comprobada metodológicamente que funciona en lo que es la educación online, es el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es lo que es el aprendizaje basado en problemas? Consiste en resolver, ¿cierto?, una situación real donde los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos teóricos, trabajar en equipo y tomar decisiones preparándolos para su futura, ¿cierto?, práctica. El aprendizaje se sustenta en el problema y será necesario profundizar en ciertos temas antes de resolverlo. ¿Ya? Permite que el estudiante pueda profundizar los temas necesarios para resolver el tipo de problema aplicando conocimiento, investigar y reflexionar sobre la toma de decisiones. ¿Ya? Esas son las metodologías activas que podemos encontrar hoy en día que funcionan, ¿cierto?, en lo que es la educación online. Fomentar el trabajo colaborativo y la habilidad, ¿cierto?, comunicativas de reflexión. Ese es el aprendizaje basado en problemas. Y ahí hay un monito que nos muestra la pregunta guía, ¿cierto?, y nos muestra todas las ventajas de este tipo de metodologías activas que es la investigación, ¿cierto?, la organización de planificar, la planificación de poder realizar este tipo de trabajo. Los estándares de competencia se aplican, ciertamente, se realiza un trabajo en equipo, existe una evaluación de reflexión, ¿cierto?, y obviamente una presentación del producto. todo esto en base al ejemplo anteriormente que les mencioné, el de los folletos, ¿cierto?, de lo que está haciendo mi esposa con respecto a lo que la formación en inglés, ¿cierto?, en una ecuación superior. ¿Perdona, Ricardo? Sí. Cuando se habla de ABP, algunos hablan de aprendizaje basado en proyectos y otros aprendizaje basado en problemas, ¿estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando exactamente lo mismo. El proyecto es un problema, principalmente. Yo voy a levantar, bueno, la gran mayoría de ustedes como profesores de mecánica conocen, ¿cierto?, lo que es un proyecto, un proyecto de modernización de un taller mecánico es un problema que yo tengo que levantar dentro de un taller, ¿cierto?, para poder llegar a lo que es este tipo de organización para poder, obviamente, trabajar en ese tipo de problemas. Perdona, Pedro también respecto a este tema, hace un alcance en el chat y dice que él siente que uno de los grandes problemas es la motivación de los estudiantes más que las herramientas a utilizar, sobre todo cuando desde las mismas casas no se toman conciencia los estudios. Exactamente. Y eso es prácticamente lo que dice ahí en el, ¿cierto?, en la organización de la planificación del estudiante para poder, obviamente, valga la redundancia, poder planificarse para poder estudiar dentro de su clase, de su casa, por ejemplo. Y eso es lo que nos está sucediendo lamentablemente en la gran mayoría, ¿cierto?, de los colegios, enseñanza superior, etcétera. Entonces, si nosotros hablamos un poco de la motivación, estamos hablando de un poco de lo que es la educación, ¿cierto?, un poco psicológica, cuando yo planteo una clase de forma online asincrónica y tampoco sabemos hacer una clase asincrónica en una formación online. Lo que generalmente hacemos los profesores es pedir, obviamente, los trabajos atrasados, no existe un inicio de una clase obviamente motivacional, ¿cierto?, para este tipo de formación online. disculpe, aquí Zambrano, quería hacer un aporte con respecto a lo que mencionaba del aprendizaje basado en problemas, y la respuesta que había a la pregunta que hizo la señora Pilar, lo que entiendo es que el aprendizaje basado en problemas y proyectos son similares, pero no son iguales, ¿por qué planteo esto?, porque el aprendizaje basado en problemas, generalmente, bueno, valga la redundancia, es para resolver problemas, pero con el fin de lograr cierto objetivo de aprendizaje, que si bien muchos lo traducen como un proyecto, es una dinámica que se genera también en grupos de trabajo, pero no necesariamente logrando, digamos, un desarrollo amplio durante el tiempo, en cambio, por ejemplo, un ADP yo lo puedo hacer en la misma clase, un ADP lo puedo resolver en la misma clase, en cambio, el aprendizaje basado en proyectos, es una actividad que se prolonga en el tiempo, donde yo puedo observar el proceso, monitorear el proceso, y también cumple con ciertos objetivos, pero es a largo plazo, o a un corto plazo, pero no que se termine solamente en un día, eso es lo que yo tengo entendido, no sé si usted me puede corregir. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas, estamos hablando de una situación real, cierto, que existe en ese instante, para poder aplicar los conocimientos ya adquiridos. Parece la definición que me entrega, parece más como el estudio de caso. El estudio de caso, exacto. El estudio de caso ya es otra metodología, claro, entiendo que... Tenemos también un aprendizaje que se llama socioemocional, y eso es lo que nos están faltando en el fondo para poder realizar este tipo de clases de forma remota. El aprendizaje socioemocional se basa principalmente en la emoción, es cierto, y que pueda existir tanto en la persona como en la persona receptora, como en la persona que obviamente va a emitir, es cierto, este tipo de aprendizaje. Disculpa, yo creo que sí, yo creo que de una u otra manera el tema de la educación o el trabajo socioemocional es sumamente pertinente ahora que estamos en este tema de la pandemia, de que si uno no logra primero la empatía, no engancha a los chiquillos para que puedan motivarse a seguir participando en las clases online, o sea, nosotros peleamos, exactamente, nosotros peleamos todos los días para dejar enganchados a los chiquillos motivados para que se puedan conectar posteriormente a las otras clases, si ese es el tema, hoy en día los chiquillos nosotros no tenemos el alcance dentro de su casa, entonces, tenemos que dejarlos motivados en estas clases para que se puedan volver a conectar y sientan que hay un soporte, que hay un respaldo por parte del profe que los motiva a seguir. Exactamente, y esa motivación tiene que ver con el aprendizaje socioemocional y es un aprendizaje que, bueno, las personas que han estudiado magíster han podido tocar un poco el tema del magíster en educación, pero lo socioemocional viene principalmente de la psicología, es decir, con la psicopedagogía y aquí yo siempre he tenido un poco de problemas con los psicólogos dentro de la educación, pero con respecto a este tipo de problemas y hoy en día me encuentro en todo la relación con lo que está sucediendo y lo que hemos vivido hace cinco meses atrás y lo que estamos viviendo hoy en día es la educación online. me acuerdo que cuando estaba haciendo magíster siempre le he reclamado un doctor, cierto, psicólogo, cierto, que yo le decía en el fondo por qué los psicólogos se meten en la educación si no tiene mucha implicancia y hoy en día encuentro toda la razón, cierto, con respecto a lo que está sucediendo y obviamente lo socioemocional, los diferentes tipos de aprendizaje que han obtenido los psicólogos, la educación han contribuido mucho, cierto, lo que es la educación en nuestro país y en el mundo. Claro, ¿Cómo aplicar? ¿Sí? Luis. No, era más que todo para poder complementar lo que dijo porque de repente nosotros como docentes de especialidad a veces tratamos de aterrizar todos los conocimientos que tenemos hacia nuestro estudiante y nos olvidamos quizá a veces de considerar aspectos psicológicos. Por ejemplo, lo que decía usted, la psicología tiene mucho que ver con el pensamiento, la forma de... ¿El pensamiento lógico? Lo lógico de los estudiantes, por ejemplo, había un psicólogo que era Jan Piaget que planteó una teoría que se llamaba epitemiológica, no, biogenética, algo similar, pero lo que planteaba era que el niño empezaba con... había que considerar las etapas que el niño iba a vivir dependiendo también lo que tuvo en su etapa de gestación, cómo él interactuó desde niño, que si creció en un entorno saludable con respecto al afecto, si tuvo que ir con su padre, y todos esos aspectos que quizá nosotros no consideramos a la hora de aprender, también enmarcan lo que el niño va a mostrarnos en cada etapa. Nosotros trabajamos con alumnos de 16 y 17 años, en los cuales nosotros tenemos que tener una mirada investigadora en el aula, dándonos cuenta cuáles son las falencias emocionales que tiene el alumno, cuáles son las falencias sociales que él tiene, y en base a eso también nosotros poder aplicar todas las estrategias que tengamos con el fin de poderle llevar a los conocimientos, los aprendizajes hacia el chico. Exactamente, y así potenciarlo, ¿cierto?, en esas debilidades que pueda tener socioemocionalmente. Así es. Ustedes son un ente muy importante para ese tipo de educación, y para el aprendizaje del estudiante en sí. ¿Cómo aplicar los 10 pasos de aprendizaje, ¿cierto?, basado en problemas? El aprendizaje basado en problemas, ¿cierto?, basado en la resolución de problemas, o problemas en inglés, ¿cierto?, es una metodología que convierte a los estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje y los dota de la responsabilidad y la autonomía para resolver determinados retos. Y esto lo vemos día a día, ¿cierto?, y ustedes lo han visto en lo que sucede en los laboratorios, en los talleres, ¿cierto?, con respecto a este tipo de aprendizaje. Y ahí están las 10 etapas, ¿cierto?, del aprendizaje basado en problemas, ¿cierto?, primero la planificación, la organización del equipo, de grupos, la presentación del problema, esto es lo que hacen ustedes día a día en los talleres. Y lo que hacen ustedes el día a día en los talleres tiene un nombre, que es un aprendizaje basado en la resolución del problema, en, ¿cierto?, la educación técnica profesional de mecánica automática. La definición del problema, la lluvia de ideas que podamos tener, el número 6, el planteamiento de respuesta de hipótesis, el 7, la formulación del objetivo del aprendizaje, el 8, la investigación, el 9, la síntesis y la presentación, y el día de evaluación o la auto-evaluación. ¿Ya? Esto se da principalmente en todos los ramos que ustedes dictan, ¿cierto?, pero principalmente en el, no sé si hay un ramo específico que ustedes dictan que se llama diagnóstico electrónico, se llama en educación superior, que se plantea este tipo de aprendizaje y obviamente los chicos trabajan en este tipo de aprendizaje día a día en ese tipo de ramo. Ahí está el organigrama, ¿cierto?, del aprendizaje basado en problemas. Esto es lo que ustedes pueden hacer, cómo se evalúa, ¿cierto?, cómo se evalúa una competencia, cómo se evalúa el proceso tanto escrito como la presentación oral, cómo se evalúa, ¿cierto?, el trabajo en equipo, cómo se evalúa la formación y cómo se evalúa, ¿cierto?, el proceso desde un inicio hasta un final. Perdón, Ricardo. Sí. Quería comentarle a los profesores respecto a esto que me parece súper relevante, que a veces uno como profesor lo hace en forma mecánica, pero me refiero a la conformación de los grupos. Nosotros tuvimos la semana pasada un seminario muy interesante sobre aprendizaje socioemocional que se abordó este tema de la conformación de los grupos, cómo conformar grupos para que funcionen mejor, cómo seleccionar, cuál es el tamaño de los grupos, etcétera. Entonces, les quiero sugerir que esta presentación ya está disponible en la Biblioteca de la Fundación y de Raza para que ustedes la busquen y la revisen, porque viene paso a paso cuáles son los pros y los contras, cuáles son los tamaños ideales de la conformación de grupos, cuál es el mix que se debe hacer para que los grupos funcionen mejor, y me surgió esto porque es parte del aprendizaje socioemocional y se los quería suscribir. Exactamente. Adelante. Muchas gracias. Metodología activa, punto número 3 de los temas a tratar, ¿cierto? La metodología activa recomendada para la virtualidad es el aprendizaje basado en proyectos que vimos anteriormente, que consiste en resolver problemas prácticos o de impacto social de manera colaborativa aplicando el conocimiento del contenido de una o varias disciplinas, generando un aprendizaje significativo. Este permite que el estudiante pueda fomentar su creatividad, ¿cierto? Resolviendo un problema, capacidad de planificación, desarrollar trabajos contenidos en tiempos diferidos y colaborar junto a los otros para alcanzar una meta. Asumir roles y tareas con responsabilidad, respetar la idea de los demás, valorar el aporte de cada uno de los miembros, y obviamente evaluar su propio desempeño y el de los demás. Esto lo hacemos también en los talleres, obviamente, y es un aprendizaje basado en lo que es proyectos, metodologías, ¿cierto? Basado en proyectos. Aquí está la formulación, la implementación y la evaluación. En la formulación tenemos lo que es empatizar, definir y planificar, idear, perdón, y planificar, en la implementación tenemos lo que es ejecutar, registrar, verificar y ajustar, y en la evaluación tenemos aplicar lo que es aplicar pauta, recorregir la información del resultado del proyecto, ¿cierto? Y, obviamente, lo que es difundir y sistematizar lo que se está evaluando. Ahí está el cronograma, ¿cierto? De lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Ahí está el método del proyecto, qué es lo que se evalúa, el tipo de evaluación, ¿cierto? Quién evalúa, cómo se evalúa y cuándo se evalúa. Estoy avanzando un poquito más rápido porque por el tiempo de que nos quedan todavía las plataformas y todo lo demás. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación recomendada para la virtualidad? Tenemos lo que es la lista de cotejo, que es una lista de cotejo, es un instrumento que enumera conductas, tareas, cualidades y productos de aprendizaje o características esperables y observables de los estudiantes en una determinada actividad o tarea y que permite marcarlo en su presencia o ausencia con una marca de fácil ejecución. sirve para verificar saberes declarativos, actitudinales y principalmente procedimentales. Permite evaluar informes, construcción de objetos, simuladores, talleres, ensayos, resolución de problemas matemáticos, ejecución de discurso oral, reporte, proyecto, laboratorio, metodologías experimentales, entre otras muchas cosas y actividades. Es de aplicación rápida y fácil porque solamente implica marcar entre dos opciones, sí o no, cumple o no cumple, correcto o incorrecto. También para que todos estén, yo les voy a mandar evaluación de lista de cotejo junto a lo que es la presentación Pilar, por si acaso. Todo lo que estamos hablando van a juntos, anexos con respecto a lo que es el aprendizaje, los instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera. Sí, perfecto, Ricardo, porque hay mucha inquietud entre los profesores en general respecto al tema de la evaluación. Hablemos de evaluación como evaluación de aprendizaje más que calificación. Estamos en un periodo en que no se trata de poner nota independiente que el ministerio o quien sea pueda presionar por ello, pero yo creo que a todos como profesores nos preocupa más bien qué tanto están aprendiendo los alumnos a distancia. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros como Grupo Educar y Fundación y Arrasal hemos estado trabajando con los profesores para evaluar los aprendizajes más que calificar. Así que yo creo que sería una gran herramienta, una gran ayuda para los profesores que pudiéramos enviarles ese material y eventualmente planificar otra sesión adicional en el caso que los profesores requieran profundizar más sobre ciertos temas que vayamos viendo. Continúa, Ricardo. Muchas gracias, Pilar. Otro instrumento de evaluación son las rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan ciertos niveles de desempeño de los o las estudiantes. Es un aspecto determinado con criterio específico. En el nuevo paradigma de la educación proponen una nueva forma de mirar o entender la calificación tradicional que valora el grado de aprendizaje. Como instrumento de evaluación facilita la valoración en áreas consideradas subjetivamente compleja e imprecisa mediante criterios que califican progresivamente el logro de aprendizaje, conocimiento o competencias valoradas desde un nivel inicial a experto. ¿Ya? La rúbrica generalmente es la que se utiliza en la formación online de mecánica automotriz porque ve principalmente lo que es las competencias que pueda adquirir el estudiante y ahí ve el aprendizaje del estudiante el avance del estudiante en lo que es en cada uno de los ramos ¿cierto? Principalmente que se están dictando. Ahí existe una rúbrica que va a ser enviada ¿cierto? Ajunto a toda la presentación y obviamente los niveles de desempeño que pueda adquirir cada uno de los estudiantes. Instrumento de evaluación para recomendada para la virtualidad ¿cierto? Tenemos también la tercera que es la escala de apreciación que se basa en observación o estructura sistemática en tanto se planifica como anterioridad los aspectos que esperan a observarse. admiten una amplia gama de categorías de evaluación desde el nivel óptimo hasta la constatación de la necesidad de refuerzos. Son más complejas que la lista de cotejo porque implica una discriminación más precisa el porqué del docente para poder asignar los valores adecuados. no implica juicio de valor solo reúne el estado de la observación de las conductas preestablecidas para una posterior valoración. Paso para su elaboración especificar el resultado de aprendizaje apropiado descrito en el estándar enumerar las características importantes de cada resultado difundir definir una escala para cada característica y ordenar la escala de valoración. Ahí tenemos la escala de apreciación ¿cierto? Los conceptos y los indicadores que ustedes pueden medir en lo que es un trabajo en la educación online. Hay una pregunta que siempre nos hacemos y nos estamos haciendo hoy en día que es el cuarto punto que estamos viendo de los temas que es ¿qué es un trabajo sincrónico y asincrónico? Voy a dejar esta pregunta para ver si hay alguna existe alguna intervención. Hola, bueno, yo creo que a mi entender la clase sincrónica es la que se realiza virtualmente con alumnos de su hogar y asincrónico es cuando el docente prepara un material y es presentada de forma no interactiva con los muchachos y es grabada a través de alguna plataforma o video o algún tipo de link en donde presenta una presentación ¿no? Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere apostar en lo comentado anteriormente? O sea, lo mismo que dice el colega, que uno es más directo y el otro es un trato más directo con el estudiante. Por ejemplo, si yo quiero realizar un aprendizaje sincrónico hacia los chicos, lo realizo por medio de un chat o como por ahora por una videollamada y asincrónico sería publicando material o videos, todo lo que sea relacionado del tema por un medio con eso que ellos lo puedan verificar en el horario que ellos puedan que consideren y eso. Ese sería como la experiencia sin problema. Hoy en día, sí, adelante. Gracias. Básicamente, la gracia que tiene el trabajo sincrónico con los chiquillos es que uno puede hacer una retroalimentación directa. Los chiquillos, cuando uno va, no sé, a mí de repente me toca dejar grabar las clases cuando tienen problemas de conexión y después a uno lo van tapando con correos haciendo preguntas referente al tema. En cambio, cuando uno está haciendo la clase con ellos presentes en forma sincrónica, puede ir despejando dudas, haciendo analogías. Exactamente. Exactamente. Y eso, hoy en día, bueno, todos ustedes y los profesores de Chile tienen más trabajo asincrónico que sincrónico. Lamentablemente. es un trabajo que no se está viendo en el fondo de parte de muchas instituciones porque tienen que subir el material en la plataforma para que vean qué están haciendo las clases, etcétera, etcétera. ¿Ya? En la cual el trabajo asincrónico es más tiempo de trabajo para el docente hoy en día que el trabajo principalmente sincrónico que prácticamente como ustedes lo mencionaron, el sincrónico es directamente con los estudiantes de forma remota. El trabajo es sincrónico, ¿cierto? Como ustedes lo mencionaron, es el intercambio de información por internet en tiempo real. Es un concepto que se enmarca en la comunicación mediada por la computadora. ¿Qué es aquel tipo de comunicación que se da entre personas y que está mediatizada por ordenadores? Un poco difícil mediatizada la palabra. Las ventajas que tenemos para este tipo de enseñanza sincrónica son involucramiento personal inmediato entre los o la estudiante y su profesor, lo que puede crear mayor sensación de comunidad y menos sentimiento de aislamiento. Intercambio más oportuno entre estudiantes y profesores, los cuales pueden prevenir problemas de comunicación y malos entendidos. ¿Cuáles son las desventajas del trabajo sincrónico? Es más difícil acordar los tiempos en que todos y todos los estudiantes pueden reunirse, ¿cierto? Y algunos estudiantes pueden enfrentar dificultades técnicas como lo que dijeron anteriormente con el acceso a la conexión rápida de internet. ¿Qué es el trabajo asincrónico? En la comunicación asincrónica es una comunicación que establece entre personas de manera diferida los tiempos de conexión, es decir, cuando no existe coincidencia temporal, actualmente este tipo de comunicación se desarrolla a través de ordenadores y computadores. las ventajas de la enseñanza asincrónica es que tiene mayor flexibilidad de tiempo, lo que puede hacer que la experiencia de los aprendizajes sea más accesible, ¿cierto? O adquirible en diferentes tipos de estudiantes y que los archivos de material pesados se encuentren disponibles. Mayor involucramiento cognitivo ya que los estudiantes tendrán más tiempo para interactuar y explorar el material del curso. Las desventajas que podemos encontrar en la enseñanza asincrónica son que los estudiantes podrían percibir menor intercambio personal y menos satisfacción con la interacción social con sus pares y los profesores y que el material del curso puede ser mal entendido o mal interpretado de manera errónea sin la interacción en tiempo real de los profesores. Es lo que ustedes mencionaron anteriormente. Dentro de este contexto nace las siguientes preguntas. ¿Qué plataformas me sirven para trabajar en forma sincrónica? Existen muchas hoy en día. Las cuales muchas tienen que comprar la institución hoy en día no saben cómo comprarla o no las compran principalmente y no podemos hacer un trabajo sincrónico de lo que en el fondo muchos estudiantes están pidiendo hoy en día y lo apoderamos. Las que son entre comillas prácticamente gratuitas que tenemos hoy en día es el Zoom ¿cierto? El Teams y el Google Maps. ¿Ya? Esas son las que podemos utilizar para poder realizar una clase sincrónica. ¿Cómo podemos hacer este tipo de clase online y basar contenidos? si se puede si se puede si se puede pero con limitación de tiempo en Zoom tengo un tiempo limitado de 40 minutos ¿cierto? En Teams tengo que tener el Microsoft Teams instalado en el computador para poder realizar clases sincrónicas y máximo tengo 60 minutos para poder realizar una clase y obviamente la cantidad de personas ¿cierto? dentro de la plataforma ¿Cómo funciona? Solo registrándose ¿cierto? con su correo institucional o personal en cada una de ellas y ahora vamos a entrar a lo que es la plataforma online para mecánica automotriz que es el quinto punto de los temas a tratar ¿existe alguna pregunta hasta ahí? Bueno, más que pregunta un comentario nosotros con los docentes del colegio hemos tratado de utilizar Google Meet pero no no satisface lo que nosotros necesitamos muy inestable muchas veces tienen mucho requerimiento de computador para funcionamiento y eso lo ha hecho muchas veces perder tiempo en actividades sincrónicas exactamente perdón respecto perdón respecto a ese tema lo que pasa es que todas las plataformas que son gratuitas son más inestables por ejemplo nosotros ahora estamos en una versión de Zoom que es pagada no es gratuita eso nos da un montón de ventajas nos permite grabar la clase nos da mayor estabilidad nos permite tener mayor número de inscritos nos da mayor tiempo porque la otra 45 minutos y se cae entonces hay Zoom hay Webex hay un montón de plataformas que son de pago y no son tan caras eso es un tema que también como Fundación Ida Razoval queremos convocar a los directores de los colegios para poder darle una presentación respecto a las distintas alternativas y que también se unifique el uso de plataformas en cada colegio porque si no los alumnos también se sienten bombardeados con distintas cosas de un mismo colegio Exactamente yo creo que es súper importante que la institución pueda contratar algún tipo de plataforma y poder definirla como la plataforma oficial ¿cierto? en la educación que estamos viviendo hoy en día creo que es súper bueno lo que va a ser la Fundación Ida Razoval para poder potenciar en el fondo y es lo que están pidiendo todos los estudiantes y apoderados que tengan clases de forma remota que el chico prácticamente se siente a poder estudiar ¿cierto? etcétera así que muchas gracias a la Fundación Ida Razoval por este tipo de iniciativas definición de las plataformas online de mecánica automotriz ¿qué es lo que primero una plataforma online ¿cierto? ¿sí? Disculpa Ricardo estaba levantando la mano lo que pasa es que he escuchado atentamente tu presentación pero creo que nos tocaba un punto que es súper relevante considerando que Santiago o Santiago no es Chile nosotros que estamos en regiones yo precisamente estoy en la región de los ríos la conexión no es la más adecuada no todos nuestros estudiantes tienen conexión a internet yo como te menciono hago clases tanto en el instituto profesional como estoy viendo la parte de la ciencia en un colegio todos mis alumnos se quejan y tienen un gran problema de conectividad independiente de todo nuestro esfuerzo para conocer las herramientas tecnológicas nos vemos dificultados al poder aprender al poder enseñar hacer una clase colaborativa con los estudiantes pero tenemos las dificultades del internet cosa que tanto los directivos el gobierno no se hace cargo es casi imposible ¿de dónde eres tú? de Puyinque Puyinque décima región Panguipulli región de los ríos entonces entonces uno estoy de acuerdo en conocer las herramientas tecnológicas estoy de acuerdo con todo pero la motivación de los chicos es parte fundamental en la parte del aprendizaje es difícil lo socio emocional como habíamos hablado y es difícil poder llegar a una clase donde uno ni siquiera sabe si él te está tomando atención o no en este minuto por temas de mi hogar dejé mi cámara apagada pero imagínate yo podría estar acostado tomándome un café sin respeto a tu trabajo en realidad exactamente y entonces Pedro te puedo te puedo comentar algo si sin duda mira más que yo entiendo los problemas que puedan existir tanto en el norte como en el sur con respecto a lo que es la conexión a internet también lo vivimos aquí en Santiago la región metropolitana en los lugares en los lugares rurales ¿cierto? como Talagante Maipo etcétera etcétera que no existe prácticamente conexión ¿cierto? como adecuada de internet o prácticamente no existe entonces en este caso lo que han hecho y encuentro súper bueno tanto he investigado este tema hay muchos profesores tanto del sur como del norte o la periferia lo que están haciendo es por las redes sociales aplicación de material por redes sociales y por las mismas redes sociales ¿cierto? envían de vuelta a los trabajos a los chicos las preguntas o el material para ciertas ciertas clases que se están haciendo de forma online Sí Ricardo pero ¿sabes lo que significa estar no tener sábados ni domingos porque alumnos te contestan te hablan eso se transforma a su vez a no tener un control sobre tu tiempo Exactamente es el trabajo sincrónico que no se ve Exactamente o sea aparte de poder realizar esas cosas se ven esas dificultades Exactamente Se entiende Colegas aportando un poquito y disculpa si interrumpo profesor disculpa si interrumpo tanto pero aportando un poquito a lo que decían mis colegas creo que el foco de este espacio es más que todo darnos alcance de recursos para poder llevar a cabo llevar a cabo los contenidos los módulos ahora he escuchado harto la palabra motivación pero acá es donde cada uno debe reflexionar sobre sus estudiantes porque estando en el aula uno tiene que conocer a sus estudiantes sabe cuáles son los estudiantes que les cuesta aprender hay muchos estilos de aprendizaje entonces yo puedo seleccionar diferentes tipos de formas de llevar el mismo contenido y aterrizarlo bajo los requerimientos que tenga el estudiante ahora también la autorregulación no es necesario que como dijo un colega tengamos que estar respondiendo los fines de semana yo estudio los fines de semana estudio online también en una universidad y también tengo un horario bastante extenso y muy ocupado pero cuando uno regula estos medios da las directrices desde un inicio o sea da las directrices pero de forma efectiva no solamente las pone y las conversa sino que las plantea como una forma real de que los alumnos deben respetar también está generando una competencia en el alumno de que el alumno respete los tiempos y eso se logra pero ese es trabajo netamente del estudiante exactamente netamente del estudiante y la motivación reitero la motivación ya es una estrategia que el docente va a utilizar porque no olvidemos que nosotros también fuimos estudiantes o algunos también lo somos entonces eso era lo que le he presentado es lo efectivo que se ha hecho en trabajo con la plataforma online la el tipo de aprendizaje cierto el tipo de evaluación que ustedes pueden aplicar eso lo que yo presenté acá en esta la redundancia en la presentación es prácticamente lo que lo más efectivo que existe hoy en día para lo que es la formación online vamos a seguir entonces primero que todo vamos a definir qué es lo que son las plataformas online es un modelo pedagógico que plantea la necesidad cierto de transmitir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar tiempos de clase para que el desarrollo de los procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo en mayor detalle cierto la red de aprendizaje invertido cierto FIBIT LED Network cierto lo define como un enfoque pedagógico en lo que la instrucción directa se desplaza de la dimensión de aprendizaje grupal a la dimensión del aprendizaje individual transformándose en el espacio grupal cierto restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador ustedes cierto los profesores guían al estudiante en la aplicación de conceptos en su involucramiento creativo en los contenidos cierto que se están viendo en cada uno de los cursos ¿Qué plataforma para mecánica automotriz tenemos hoy en día? Existen dos plataformas gratuitas ciertos en la cual vamos a ver a continuación cómo se utiliza cada una de ellas y ahí en la presentación voy a cambiar la presentación para que anoten el usuario y contraseña ese es el usuario y contraseña para la segunda cierto plataforma online ¿Ya? ¿Me avisan cuando lo hayan anotado? Profesor esta plataforma le hago al alcance a todos que de hecho también la compartí hace un rato por acá por el chat y por el whatsapp es la que tiene la presentación usted hoy día en la tarde exacto pues esta esta plataforma está habilitada gratuita hasta el el 31 de julio o sea el 1 de agosto se empieza a pagar pero eso ya es una gestión que hace el establecimiento por si acaso Lectube está haciendo la está dando la posibilidad de que ustedes accedan gratuitamente de hecho usted lo puede hacer de forma personal teniendo su propio dominio pero después la gestión la hace el colegio para poder adquirir este producto y así poderlo también incorporar en los PC del colegio etcétera y por otra parte la página super profesional es Boch tiene a disposición varios cursos desde bueno desde hace rato y involucra una forma de que nosotros podamos motivar a los estudiantes es también decirles que los cursos tienen certificados virtuales que también se pueden hacer físicos uno como profesor las puede imprimir en el colegio en una hoja bastante especial para que ellos cuando regresen o ustedes les muestran estos son los certificados con el nombre que tiene por los cursos que ha realizado eso es lo que vamos a ver ahora ah ya disculpe eso es lo que vamos a ver en situ como poder inscribirse en este tipo de plataformas la de super profesionales Boch yo me contacté con el representante de acá de Boch que es don don Pedro cierto en la cual está admitiendo a todas las instituciones de educación media o superior la inscripción de este tipo de cierto de este tipo de en este tipo de cursos que existen en cada una de las plataformas y la otra del estudio no lo quería mencionar pero Pilar me va a retar parece el representante en Chile del estudio soy yo y por eso le quería mostrar en el fondo vamos a ver la plataforma que es completamente gratuita como tú dijiste hasta el 31 de julio pero se está trabajando en Holanda cierto con Raymond que está en Colombia que posiblemente puedan extender más el tema de la plataforma de forma gratuita ya eso es lo que me mencionó ayer Raymond bien vamos a compartir entonces la pantalla de las plataformas para que vean ustedes cierto cómo acceder a este tipo de plataformas la primera que vamos a verificar voy a sacar mi correo permiso disculpa ahí sí lo pueden ver todos si se ve perfecto si lo que pasa es que no estoy viendo los chats porque estoy viendo la pantalla por eso bien la plataforma de Watch es www.ciertosuperprofesionaleswatch.com en la cual está de forma gratuita en la parte cierto de voy a sacar esta parte para que ustedes vean dónde puedo ingresar cierto para que puedan ver esa es la la plataforma inicial que ustedes van a verificar al ingreso de de introducir la página por internet y colocan ingresar cierto dentro de la plataforma y los va a derivar a esta página para poder ingresar abajo de obviamente usuario contraseña dice regístrate entonces vamos a hacer click para poder registrarme nuevamente y obviamente ahí en registro ustedes anotan el nombre del estudiante cierto los apellidos del estudiante la ciudad el género todo es súper importante que lo anoten porque si el estudiante pierde por dar un ejemplo la clave de esta plataforma les va a pedir cuál es su fecha de nacimiento y es súper importante saberlo si no va a quedar bloqueado prácticamente por dos semanas ya la empresa coloquen el nombre de su colegio obviamente el país Chile ya tipo de empresa instituto de capacitación tienen que colocar ya la profesión y ahí colocan si es estudiante cierto ahí está alumno o si es profesor y colocan si quieren mostrar contraseña acepto recibir correo de invitación de superprofesionales y leí todo el acuerdo e ingresar esto se demora aproximadamente Pedro me dijo que está demorándose máximo 48 horas para que el estudiante le llegue un correo de bienvenida de superprofesionales watch para poder ingresar a la plataforma cierto que vamos a ver a continuación entonces ingresamos cierto a la plataforma y tenemos cierto todos estos cursos cierto a modo de que los estudiantes puedan realizar con su medida medio tiempo cierto y obviamente incluso con conexión por celular ya lo provee en el celular y funciona super bien así que es una buena una buena instancia para que lo puedan utilizar los estudiantes sobre todo los que no tienen acceso a un computador aquí podemos dividir obviamente los cursos dependiendo de la materia que ustedes están realizando existe desde lo más básico de lo que es batería hasta lo que lo más complicado cierto que es un poco de inyección electrónica módulo 2 y tenemos novedades como cursos ejemplo como mecánica de moto 1 ya hay un curso de electromovilidad en la cual también los chicos lo pueden realizar entonces en base a estos tipos de cursos ustedes pueden pedírselo a los estudiantes y obviamente en cada módulo de los cursos existe una evaluación que tienen como máximo dos intentos cada persona que está realizando el curso y obviamente esa evaluación permite que superprofesionales BOTCH y BOTCH a nivel internacional pueda emitir un certificado cierto en la cual el chico se encuentra certificado por BOTCH internacional para poder desempeñarse en esos tipos de módulos ¿ya? ¿por qué le digo desempeñarse? porque en Estados Unidos no sé si ustedes saben existe la evaluación por competencia de cada profesional y si uno es técnico de nivel superior o es ingeniero tienen que evaluarse ante el ministerio del gobierno de Estados Unidos para poder saber en qué área es su potencial ¿ya? en este caso todos los cursos vienen con certificados en la cual el estudiante puede cierto adquirir ¿cómo lo están haciendo los profesores? para poder porque son superinteractivos estos cursos vienen hasta con videos etcétera etcétera que muestran bonito ¿cierto? el aprendizaje significativo son entre 40 minutos a una hora 30 cada uno de los cursos que es lo que pueda durar y obviamente si el chico tiene cosas que hacer guarda el avance del curso se lo guarda dentro de la plataforma y obviamente lo puede terminar cuando él tenga la instancia de volver a ingresar al curso no podemos tener lo malo de esto que no podemos tener una forma remota de poder saber ¿cierto? si el chico lo hizo o no lo hizo entonces ¿qué es lo que están pidiendo los profesores principalmente? todos podemos sacar captura pantalla y le están pidiendo al momento de que aprueben cada uno de los cursos de superprofesionales BOTS obtener una captura pantalla y obviamente que envíen el certificado de cada uno de los cursos y esta es una motivación para los estudiantes ¿cierto? porque cada módulo tiene una certificación obviamente en base a una evaluación de cada uno de los cursos ¿existe alguna duda o consulta hasta ahí? ¿la gran mayoría conocía este tipo de cursos? sí por lo menos nosotros aquí en Valparaíso gestionamos una capacitación para los alumnos que es superprofesional el BOTS y fue para tercero y cuarto medio así que ya lo utilizamos dueños en este tipo de plataforma excelente yo igual el año pasado durante la contingencia que hubo por el estallido social hice que los chicos crearan un usuario en esta plataforma y ha sido bastante beneficioso así que por lo menos la sigo utilizando ahora lo importante es poder aterrizar los módulos que acá se dictan con la planificación y el programa de estudios de la especialidad exactamente según los ramos que usted está dictando en cada uno de los cursos súper importante alguien más por el sur que es súper importante saber Mario Sip dice que la ha revisado que es bastante buena ya muy bien entonces ya saben cómo sí sí nosotros también en el cardenal les exigimos a los chiquillos ya pero desde un par de años que tienen que y va con evaluación obviamente o puntaje para su evaluación el uso de esta plataforma y la otra que utilizamos bastante es compramos nosotros el Black Cat que también es de Watch y el problema es que claro ahora que estamos en distancia tenemos los computadores del colegio entonces es más complicado poder enviarles material porque no te deja desprender mucho material para poder enviarle a los chiquillos pero sí trabajamos con esas dos con esas dos plataformas y con el programa el Black Cat como te digo que es bastante bueno vienen todos los contenidos viene todo hecho en realidad exactamente sí pero esa plataforma empacada no podemos esta es completamente gratuita Pedro está Pedro de acá de Watch quien autoriza aquí en Chile está autorizando todas las conexiones es importante si me dijo que coloquen el colegio el liceo colegio complejo donde estudian y si es estudiante o es profesor es importante que la puedan aprovechar súper interactiva y como les dije anteriormente los profesores están evaluando en base a la al resultado de la evaluación captura de pantalla por último y obviamente que después le envíe el certificado que se puede se descarga y se puede enviar al profesor en base a esto también ustedes pueden hacer evaluaciones ¿cierto? por dar un ejemplo chiquillos vamos a ver el curso de electricidad básica vamos a ver el curso módulo de batería 1 módulo de batería que es básico el intermedio y el avanzado y en base a esos tres módulos chicos dos semanas más vamos a tener una prueba y ustedes sacar preguntas también de este tipo de evaluación pueden ingresar sacar las preguntas y obviamente obtener una nota correspondiente que sería súper bueno alguien más del sur que es súper importante si conocían esta plataforma acá de la escuela industrial de Villarrica Víctor Figueroa mira nosotros hace años participamos y también con los alumnos hacíamos cursos de todos los cursos de la parte de electricidad básica batería y bueno era parte del porcentaje digamos para una nota que iba al libro directamente para que ellos se motivaran pero en un tiempo esto estuvo cerrado nadie podía ingresar lo que pasa lo que pasa es que la plataforma se actualiza se actualiza una vez en el año y son prácticamente cuatro semanas de actualización ya ahora me interesa mucho porque vamos a reactivar este cuento nosotros somos súper buenos clientes de Emasa y de Bosch es súper importante que bueno yo en la presentación en el último PPT va la página y poder como ingresar ya sabemos como ingresar ahora y poder ingresar a cada uno de los estudiantes o que cada estudiante pueda cierto inscribirse es importante vuelvo a repetir que mencionen el colegio el liceo o el complejo educacional y si es estudiante o es profesor ya eso es súper importante para la aprobación de tanto de Bosch International como de acá de Chile a través de Pedro bien ¿Nuda consulta? ¿No? ¿Para seguir a la otra plataforma? Continúa nomás Ricardo bien vamos a ir a la otra plataforma que en la última presentación del PPT estaba el usuario contraseña mío que lo pueden utilizar para que la puedan ver voy a volver a repetir el usuario contraseña la contraseña es la voy a enviar al chat para que la tenga y indica también cómo ingresar a esa página web sí ahora vamos a ingresar inmediatamente me perdió el chat ahí está profesor ahí le escribió un mensaje a su chat sí excelente voy a volver a tomar la otra función para que puedan para que podamos ver la otra plataforma en la presentación ¿cierto? sí sí se ve ahí se ve pueden anotar el usuario que es Ricardo Adri y la contraseña es J con mayúscula por si acaso Juan 120312 para poder que puedan ingresar durante el día a la plataforma o ahora mismo y podamos ver de forma instantánea todas las funciones que tiene este tipo de plataforma ¿ya? bien este tipo de plataforma es súper interactiva como lo mencionó anteriormente un colega ¿ya? en la cual existen todos estos tipos de módulos ¿cierto? desde uno presiona general tiene módulo de motores de transmisiones para el caso de ustedes ¿cierto? sistema de refrigeración y lubricación que sigue siendo motores tengo lo que es sistema de inyección a gasolina los sensores los actuadores controladores simuladores del estudio ¿cierto? que incluso aparece un vehículo y tienen que encender el vehículo los chicos en base a fallas los sistemas de inyección etcétera tengo el ramo de diésel también completo prácticamente con los sensores actuadores controladores ¿cierto? los tipos de bombas etcétera etcétera tengo el ramo también de chasis lo que es rueda neumático freno suspensión ¿cierto? tengo lo que es seguridad y confort ¿cierto? climatización sistema de seguridad ¿cierto? alumbrado entre otras cosas y lo que es ingeniería eléctrica tengo lo que es ingeniería eléctrica básica y sale todo lo que es ley de ohm ¿cierto? hasta aquí llega sistema de arranque y carga un poco de electrónica básica y lo que es redes en base a la electrónica tengo también voy cerrando para que vamos viendo tengo también lo que es movilidad eléctrica ¿ya? lo que son los vehículos eléctricos que está de moda hoy en día todo lo que sea movilidad eléctrica y hay otra cosa que es un poco de mecatrónica los simuladores estudios y para algunos colegios que también tienen planes cierto de ellos mismos que está lo que es maquinaria pesada sistema de propulsión confort etcétera etcétera ¿ya? entonces esta es la plataforma del estudio tengo como buscar los cursos yo puedo agregar incluso a mi estudiante en la parte superior ¿cierto? ¿ya? y obviamente los ajustes que usted puede cambiar su contraseña ¿cierto? con la contraseña que le da al estudio usted puede realizar los cambios adecuados dentro de esta misma página entonces ¿cómo funciona esta página? vamos a ver algo un poquito más avanzado veamos lo que es sistema de seguridad ¿ya? dentro del módulo sistema de seguridad existen todos esos niveles AirBat híbrido básico ¿cierto? los diferentes tipos de AirBat etcétera etcétera cinturón de seguridad ESP ¿cierto? esto es un poquito más avanzado pero yo creo que los chicos de educación media técnica profesional están más avanzados que los de superior servofrenos ¿cierto? etcétera etcétera ¿ya? ¿qué significa el nivel Ricardo? el nivel básico avanzado intermedio son los tipos de niveles que puedo yo profundizar en cada uno de los temas ¿a ese tipo de nivel me? no al número que dice al número que dice al lado ah el número el nivel principalmente para un curso ¿ya? existen diferentes tipos de niveles el nivel 1 el 2 el 3 y el 4 entonces yo puedo ir agregando los cursos y obviamente voy a empezar con lo más básico con el 2 y después voy a agregarle el 3 al estudiante y obviamente puedo terminar con el nivel número 4 ¿ya? ¿ya? no sé si se entendió ¿se entendió ¿no? sí perfecto o sea más bien hay que fijarse en lo que dice el texto más que en el número exactamente ok esto es súper importante saber lo que mencionó Pilar con respecto a los niveles porque yo voy a ir agregando cada uno de los niveles a los cursos que yo voy a generar dentro de la plataforma entonces yo ayer generé un curso pero podemos generar otro el día de hoy ¿ya? voy a añadir un curso donde dice estudiantes ¿cierto? voy a editar el curso y este curso lo vamos a llamar taller y la razón ¿ya? puedo emitir un comentario acá realizar si todas las preguntas y respuestas de los estudiantes las quiero guardar o no las quiero guardar eso es súper importante al momento de ingresar un curso completo o una sección ¿ya? coloco ok y aquí coloco los temas o los modos a revisar ¿ya? en este momento no tengo no tengo un módulo añadido después si quiero los voy a los voy a buscar y los voy a los vamos a agregar ¿ya? y aquí yo esto es súper importante puedo agregar el estudiante agrego el estudiante vamos a poner a la pilar ¿cierto? nombre de usuario el nombre de usuario tiene que ser sabal copio ¿cierto? coloco el nombre de usuario tairea rosa coloco la pilar ¿cierto? su correo electrónico ¿cuál es su correo pilar? ¿lo puedes dictar? de alonso arroba grupo educar punto cl alonso arroba grupo educar punto cl el teléfono la dirección no es tan importante creo que sí es importante la fecha de nacimiento ¿03? ah bueno ya dale vamos a inventar una fecha de nacimiento 1985 el país súper importante colocarlo es Chile ¿cierto? y vamos a añadir a pilar pilar en tu correo debería haberte llegado una invitación lo veo ¿ya? entonces ya formado el curso de hecho puedo colocar incluso ahí están los dos estudiantes y puedo formar subcursos acá subcursos tercero año C y ahí coloco solamente los estudiantes del subcurso del tercero año C ¿me van siguiendo ciertos profesores? ¿sí? después de si ustedes se dan cuenta dentro del curso tercero año C se realizaron dos grupos subcursos tercero año C de forma A y pueden colocar el de forma B ¿ya? para que no sean tanto estudiantes después de eso me voy a módulos y voy ¿cierto? en lo general voy a colocar este curso del tercero ingeniería eléctrica carga y arranque y les voy a asignar alternador básico 1 ¿cierto? para iniciar el curso después que yo asigne el módulo lo voy a agregar ¿cierto? en el grupo curso que yo creé dentro de la plataforma esto es más o menos lo que se ve en cada uno de los ¿cierto? de los de los módulos de hecho van con preguntas preguntas respuestas la cual en el fondo las preguntas son en base a lo que está planteando arriba y obviamente a las definiciones que yo pueda realizar ahí se ve ¿cierto? cómo funciona el alternador internamente los campos etcétera etcétera y en base te hace una pregunta en base a lo que se está verificando en el alternador ¿ya? y que observa y todo lo demás entonces yo vuelvo ¿cierto? vuelvo al grupo de estudiantes y ahora le voy a a este grupo de estudiantes del tercero C le voy a agregar un módulo que es el que pinché anteriormente que es el módulo de alternador básico y ahí agrego el estudiante al el módulo perdón a todos los estudiantes del tercer año C ¿perdono Ricardo? ¿eh? esto también permite que yo como profesor pueda inscribirme yo y compartir con pantalla haciendo la clase con los alumnos yo puedo estar haciendo incluso la clase pero de forma esta plataforma lo hace de forma sincrónica me tengo que conectar sincrónicamente a través de diferentes plataformas como mencionamos anteriormente Zoom Teams o otro tipo de plataforma para poder realizar lo que estamos viendo ¿cierto? en la pantalla no es algo la plataforma en sí sola no es algo sincrónico si yo como profesor porque están en base a mi usuario y en mi contraseña yo como profesor puedo ver el avance de cada uno de los estudiantes si realizó la prueba número uno en base a qué en base a lo que yo obviamente ingresé que ahí están los estudiantes ¿cierto? yo puedo ver el avance de Pilar por darte un ejemplo y puedo ver los resultados de ese avance en una plataforma Excel y puedo ver el estatus cuántas veces se conectó ¿cierto? y el progreso de los módulos que yo le asigné a cada uno de los cursos y eso es súper importante los tiempos que se demoraron el último acceso y si finalizó o no finalizó si realizó la evaluación etcétera etcétera yo puedo sacar un registro de lo que están haciendo del resultado de los avances ¿se entiende? claro porque sí lo que pasa es que eso es reinteresante porque a lo mejor desde el punto de vista metodológico ir acompañando a los alumnos y en la medida que vayan avanzando que los alumnos vayan inscribiéndose y ellos también puedan como repasar cada uno de los módulos exacto eso yo puedo ingresar diferentes tipos de de cursos ¿cierto? puedo eliminar los cursos donde dice mis cursos ahí de esa forma puedo buscar los cursos acá grupo local no se encontró porque no no han ingresado todavía ¿cierto? talleres de grupo local todavía no no ingresa nadie a los cursos ¿cierto? movilidad eléctrica lo último que estamos viendo curso del estuve la duración etcétera etcétera lo importante de todo esto es lo interactivo que son cada uno de estos cursos porque incluso yo puedo hacer puedo hacer mediciones con diferentes instrumentos que utilizan en los talleres como por ejemplo o acá donde dice el cierto el signo de interrogación puedo hacer ir a la pregunta correspondiente si es necesario pido ayuda ¿cierto? y me muestra si es necesario hacer una una medición me muestra cómo cómo realizar la medición con el instrumento adecuado ¿ya? vamos a ver el de amperímetro a ver si podemos ver ahí está el instrumento de medición la parte derecha dice ajuste esto es que lees súper bien ajuste el emperímetro para medir corriente continua entonces lo ajustamos para medir corriente continua antes de medir corriente cambiamos ¿cierto? corriente continua ahí cambiamos ¿cierto? el positivo del test y veamos si hice bien o no hice bien la operación correcto ¿vio? anteriormente me había dicho incorrecto porque la operación estaba mal hecha sigamos la segunda pregunta dice clica en el instrumento que se puede utilizar para medir la intensidad de corriente a través de las lámparas entonces cliquemos ¿cierto? y me da la alternativa correcta después de todo esto yo puedo ver si el curso lo tengo cargado en base al grupo que yo hice ¿cierto? acá es muy interactivo me gustó y voy a dárselo a los estudiantes de este grupo y agrego el módulo de amperímetro básico ¿ya? aquí va dirigido este amperímetro básico a los estudiantes que yo tengo inscritos acá y puedo hacer un subgrupo de ese mismo grupo grande con otros estudiantes que también pueden ver el amperímetro básico como por ejemplo en el caso de ustedes profesores puedo estar viendo que se vayan interiorizando en este tipo de temas ¿ya? ¿dudas? ¿consultas? hola buenas sí tengo varias consultas nosotros hace hace aproximadamente unos y medio o dos años nos contactamos con Raymond y estaba recién la plataforma llegando a Sudamérica estaba la traducción de la plataforma y tenía algunos problemas de traducción ahora mi consulta es la siguiente al momento de porque tú eres representante de lectura aquí en Chile ¿cierto? al momento porque nosotros ¿cuál fue el tema? nosotros hicimos una presentación al colegio en este caso todo bien pero cuando llegamos a los valores y con la forma de poder financiar ahí murió la flor como se podría decir claro pero ahora estamos hablando de algo que es completamente gratuito yo no voy a hacer no lo quería mencionar porque no no hay no no está bien sí está bien pero ¿este tipo de plataforma utiliza una cantidad de alumnos a través de un dominio de cantidad de alumnos? sí se lo comenté a Pilar al principio antes que todos se conectaran yo hablé con Raymond yo le dije más o menos eran 25 colegios me dijo que él me puede dar clave para cada uno de ustedes ¿ya? por eso es importante que dejen su correo y nombre completo del colegio siempre y cuando le vamos a dar usuario y contraseña siempre y cuando tengan más de 80 a 100 estudiantes ¿ya? si usted entre primero segundo tercero cuarto medio tiene más de 80 a 100 estudiantes les vamos a dar un usuario y contraseña para el colegio ¿ya? para que la utilice obviamente el usuario y contraseña que van a ocupar los profesores al principio es el mismo después la pueden cambiar obviamente la contraseña sobre todo el usuario va a seguir siendo el mismo pero la idea es que puedan ingresar a los estudiantes de cada uno de los cursos se puede ingresar de dos de dos maneras se puede ingresar a través de un Excel cargando un Excel ¿cierto? con los criterios que tienen acá en el Excel que estoy bajando en estos momentos ¿ya? que es nombre ¿cierto? nombre de usuario primero que todo nombre del estudiante medio del estudiante correo del estudiante qué tipo de grupo o curso etcétera etcétera de esta manera con este Excel ustedes pueden ingresar de forma masiva a los estudiantes de cada uno de los cursos ¿ya? y después obviamente eso se carga en los módulos que ustedes quieren quieren realizar ahí dice nuevo grupo ¿ya? coloca el nombre del grupo ¿cierto? correspondiente ustedes siempre digan que sí acá para poder que guarden todos los avances ¿cierto? correspondiente y la respuesta y obviamente al momento de añadir el nuevo grupo me da la opción de cargar a todos los estudiantes de ese grupo inmediatamente ¿ya? y obviamente en los módulos como les dije anteriormente yo voy viendo cada uno de los módulos cuáles son los contenidos de cada uno de los módulos y a medida que yo como profesor voy abriendo cada uno de los módulos o voy iniciando cada uno de los módulos valga la redundancia iniciando cada uno de los módulos vuelvo arriba ¿cierto? y ese módulo se me va a activar o yo puedo activar a los grupos cursos ingreso al grupo curso ¿cierto? y donde dice cargar módulos donde dice más añado el último módulo ¿cierto? que acabamos de ver ¿ya? y ahí se ve el avance y el progreso del módulo en sí y acá el avance y el progreso de cada uno de los estudiantes y más abajo yo puedo sacar un reporte ¿cierto? con respecto a cada uno de los estudiantes como lo que vimos anteriormente ese reporte que está acá ¿se que se hace? 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 ¿para estar todos alineados con seguridad ¿hasta cuándo va a estar liberado este software esta página? mira a mí me dijo Raymond ayer hasta agosto prácticamente ¿ya? podemos hacer muchas cosas con respecto después al tema yo no quería mencionar el tema de los pagos porque lo podemos ver de forma si quieres después doy mi número de teléfono y lo podemos ver de forma particular pero si van a ver muchas en esta ocasión este año como el estuve es una plataforma para poder ingresar y facilidades de pago también van a ver muchas instancias de facilidades de pago por lo que me dijo Raimundo el día de ayer ¿ya? perdón igual tres meses liberado es harto tiempo como para poder aprovecharlo con los alumnos ¿cierto? exactamente exactamente estos dos tipos de plataformas que vivimos hoy en día a pilar la idea es que la puedan utilizar menciónensela a los estudiantes el de eso fue el profesional de Bosch yo lo encuentro muy bueno también el estudio es muy bueno pero lamentablemente no todos tienen la instancia de poder cancelar en algún momento la licencia por cada uno de los estudiantes pero la idea es poder simplificarle toda esta presentación poder simplificarle un poco el trabajo de ustedes el trabajo asincrónico que están haciendo que es muy fuerte y poder ayudarlo lo que más se pueda ¿ya? eso la verdad eso respecto a este tema a todos los profesores presentes lo que les quería comentar es que junto con hacerles llegar la presentación de Ricardo les vamos a llegar una encuesta que nos interesa mucho también que nos hagan mención de cuáles son los temas en que les gustaría seguir avanzando para poder apoyarlo en este periodo de distancia con sus alumnos es importante que ustedes no no lo hagan saber lo más detalladamente posible porque la idea es generar una instancia de acompañamiento un poco más permanente más que un día como estamos ahora sino que también a lo mejor tener una segunda tercera o cuarta sesión donde podamos ver otros temas o reforzar dentro de estos temas o mira por qué no formamos un grupo dentro de este de esta página de este proyecto que nos ha presentado Ricardo y para poder trabajarlo y ver cómo funciona les dejo libertad en ese sentido para que ustedes nos digan qué es lo que necesitan queremos entregarles lo que ustedes necesitan no lo que nosotros creemos que necesitan y tratar de apoyarlo yo hace poco traté de apoyar aquí en la región metropolitana cinco colegios formulando el proyecto 6.0 para que se lo puedan adjudicar con los presupuestos correspondientes obviamente con todo lo que con el análisis la configuración que pide el proyecto y todo lo demás y fue muy bien formulado de los cinco colegios yo creo que más que pedir no están pidiendo algo sino que un apoyo adicional y obviamente yo siempre voy a estar presente así como trabajo con trabajo para WorldSkill prácticamente gratis y siempre he sido ha estado apoyando cierto a todos los profesores a nivel nacional claro porque estas instancias sirven también para cuando llega el momento como acaba de pasar con el 6.0 que antes me acuerdo cuando recién me tocó apoyar a colegios en el 3.0 había colegios que sencillamente no sabían qué pedir y no sabían cómo formular un proyecto claro o qué pedir o sea de todo esto que está aquí entonces marcaban todas las anteriores digamos por traiganme todo lo que dice el listado porque no sé qué pedir en cambio aquí uno si conoce algo sabe exactamente lo que necesita y esas son las instancias que queremos entregarles también para irlos apoyando en lo que ir separando lo que sirve de lo que no sirve exactamente yo en mi trayectoria educativa y profesional he formado ya cinco talleres solamente para mencionarlo no es algo que me sorprenda he formado tres talleres en colegio técnico profesional he formado el taller de mecánica automotriz de educación superior que quedó súper bien implementado y con laboratorio y todo lo demás y el último el antepenúltimo fue el taller del cuerpo bombero Santiago que también trabajé en ese proyecto que está aquí en exposición el taller el taller más grande a nivel nacional de cierto del cuerpo bombero de Chile entonces cualquier cosa ayude que necesiten estamos yo por lo menos estoy disponible para quien sea piden si les puedes anotar en el chat tu correo Ricardo por si tienen consultas para que lo deje anotado en el chat al tiro y así lo noten porque como ya estamos terminando la sesión antes de desconectarnos consultas comentarios muy interesante la capacitación nosotros acá estamos trabajando online con los alumnos pero el gran problema es la conexión de 26 alumnos tengo ahora tengo clases y voy de 12 a 1 un taller de preformación de primero y nos se conectan 3 se conectan 4 en tercero 6 es el gran problema que tenemos pero muy interesante esto pero aquí está la motivación los super profesionales pueden motivar a los chicos van a sacar un certificado es súper importante además que pueden después no sé más adelante pueden ser parte de competidores de la fundación Goldskill cierto que también nos apoya el grupo educal y la fundación y la raza que son uno de los que iniciaron la fundación Goldskill entonces ahí va también el tema de chicos tienen que motivarse es que el tiempo está pasando el aprendizaje prácticamente a través del aula invertida como les dije anteriormente que el estudiante tiene que crear su propio aprendizaje cierto y dejarle claro eso porque si no van a pasar va a pasar el tiempo y la idea no es creo yo que no es perder este año la idea no es perderlo sino que avanzar por último que aprendan frenos un ejemplo súper simple pero aprendió algo y eso yo creo que enriquece a cada uno de nosotros sí lo otro importante es comentarles que yo creo que vamos a coincidir todos no ningún descubrimiento pero comentarles que yo creo que ya estamos en una etapa de todos los procesos sociales y de salud que nos ha estado tocando vivir yo creo que de hecho uno de los de los de los temas de las temáticas de la última revista Grupo Educar que que se le envía sus respectivos mails todos los meses aborda el tema que educación a distancia ahora o nunca este tema ya se ha dicho tanto pero en verdad es tan representativo que esto llegó para quedarse o sea va a haber un antes y un después ya esto no va a ser como que pasa la pandemia y volvemos todos al colegio y aquí no ha pasado nada o sea yo creo que como seres humanos uno va aprendiendo de las lecciones que le va dando la vida y uno tiene que ir adaptándose a esa a esa realidad y y en virtud de eso esto es adaptarse o morir perdónenme la dureza con que lo planteo en el sentido que aunque volvamos a las clases presenciales créanme que aquí va a haber un complemento y la figura del profesor frente a los alumnos ya nunca más va a volver a ser la misma de hecho yo creo que va a ser mucho mejor yo soy muy optimista respecto a cómo las 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 cosas que van pasando en la vida nos van obligando a tomar decisiones que van haciendo que la humanidad se convierta en una humanidad mejor y que se vaya adaptando para sobrevivir a veces las cosas que nos cuesta mucho tomar decisiones la vida con los golpes nos obliga a tomar esas decisiones y algo que uno decía no yo no puedo termina podiendo yo debo comentarles que nunca en mi vida había escuchado hablar de la plataforma Zoom hasta que pasó lo que pasó y nosotros el 26 de marzo dimos nuestro primer seminario Zoom con 100 profesores cosa que yo jamás me lo esperé ustedes me conocen varios han venido varios años a los seminarios que hemos hecho de especialidad y los seminarios eran con traslado alojamiento que la almuerzo que la comí que volver que me tengo que ir antes y ahora por primera vez no nos tenemos que mover de nuestras casas por lo tanto se evitan esos costos y si costan no solamente económicos sino que también en tiempos de traslados y dejar a los alumnos por venir a una actividad que yo creo que la vamos a seguir apoyando porque sin lugar a duda no es lo mismo vernos, tocarnos abrazarnos y saludarnos pero claramente que hay un beneficio enorme cuando tenemos gente no sé de Villarrica y Arica etcétera Santiago distintos colegios con una actividad que hace que se ahorren ciertos costos pero nosotros como colegio y es un tema que también la Fundación Nia Raza va a convocar a los directores de sus colegios para buscar fórmulas de cómo seguir apoyándolo porque evidentemente los colegios ya no pueden seguir pensando en tener equipos de computación que estén pegados en el colegio para que no se los roben o con una CPU enorme sino que ahora van a tener que tener equipos móviles cuando ocurren cosas los alumnos se lleven los equipos para su casa yo les pregunto cuántos equipos hay en los colegios en estos momentos que están ahí llenándose de polvo y los alumnos no se pueden conectar uno dice sí pero es que no tienen señal de internet bueno créanme que hay montones de empresas que están trabajando en entregas de señales gratuitas a los alumnos ya sean a través de un link bueno también están los típicos aparatitos de conexión que de repente no funcionan muy bien pero situaciones como esto uno dice claro cómo se los hago llegar hay empresas que ya están trabajando en conexiones online a través de una página web que se conectan y quedan con señal en sus casas entonces uno dice sí a lo mejor no tenemos los recursos para hacer eso pero las mismas instituciones como la Fundación de Rosa que está apoyando a los colegios en hacer capacitaciones a distancia o en algunos proyectos que eran presenciales a lo mejor se pueden desviar esos recursos no sé si este año pero al menos el próximo cuando uno haga las solicitudes de apoyo de recursos a los colegios es pensar en equipo para los alumnos es pensar en software es pensar en conexiones eso es un poco lo que yo quería comentarles de manera que podamos seguir trabajando futuro a lo mejor el próximo seminario de CISA es que ahora ya tenemos a lo mejor no un 50% de los alumnos pero ya tenemos un 90% de los alumnos conectados porque entendemos que sobre todo en los colegios rurales que hay un gran distanciamiento entre los alumnos problemas de conexión hay mucho más problemas para acompañar a los alumnos en este periodo que en colegios más urbanos donde tienen conexión pero desgraciadamente nosotros en esta instancia que estamos haciendo ahora estamos buscando poder apoyar a los más y bueno usted a través de su ingenio buscar alternativas de no sé imprimir guía o conectarse a través de los celulares buscar otras instancias que ustedes también los llamo que nos compartan su experiencia para poder compartir esas buenas prácticas con otros profesores y que también nos abran luces de cómo también en ese ambiente podemos ayudarlos así que abre la palabra finalmente por si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar bueno agradecer la instancia que es valorable y todo enriquece este tipo de educación que es remota y también esto como dice usted va y viene para quedarse va a ser algo que va a continuar y la idea es que sí sí se siga fomentando este elemento pero también tenemos que pensar de que mucho de nuestro administrativo mucha gente que se encarga de asesorar a los colegios no piensan de la misma forma si ese es el tema muchas veces nosotros como educación técnica queremos ser pioneros pero no podemos porque muchas veces lo amarran las manos para poder seguir avanzando la tecnología va avanzando como las especialidades como los docentes y necesitamos que los colegios también avancen junto con nosotros y eso es lo que yo por mi parte me he dado cuenta que no solamente en mi colegio sino que en otros colegios técnicos pasa lo mismo de que no podemos comentar ese elemento porque tenemos miedo a ser más tecnológicos de que la educación no tiene que ser presencial si también podemos complementar con una educación remota o puede ser complementada de algún otro elemento que no sea presencial y eso muchas veces hace que la educación sea mucho más enriquecedora que estar presencial que el muchacho investigue que el muchacho tome la iniciativa de que aprenda a ser responsable sin estar con una persona al lado que le esté entre comillas apresurando el proceso educativo y eso es lo que me deja como la reflexión cada vez que tratamos de mejorar por un lado nosotros y por otro lado tratar un poco de frenar este tipo de cosas bueno nosotros vamos a atenderles una mano en eso en términos de hay que hacer un trabajo con los directores sin lugar a duda y me refiero con el equipo directivo porque también nosotros tenemos que escuchar cuáles son todas las necesidades que tienen los equipos directivos o sea esto esto a los colegios les llegó como un tsunami ¿cierto? porque nosotros pensábamos que bueno estábamos todos como a la expectativa de qué iba a pasar con todos los reclamos sociales que habían en marzo y resulta que esperábamos la ola de frente y nos llegó de lado ¿cierto? porque el tema de la pandemia fue una cosa absolutamente inesperada y esta es la lección que nos queda entre todo lo que hemos hablado también es cómo podemos trabajar en el futuro y desde ya la autonomía de nuestros alumnos porque nos dimos cuenta que nuestro alumno y aún cuando los alumnos técnicos en mi opinión son bastante más maduros que los alumnos científico-humanistas igualmente son como niños todavía ¿cierto? a mí siempre me da mucho mucho pudor el mandar a los alumnos al trabajo saliendo cuarto medio cuando francamente todavía son un niño pero vamos a tener que apurar ese proceso de generar autonomía y generar inquietud una inquietud más intelectual respecto al desarrollo de cada uno de ellos y un trabajo de largo plazo pero en lo que respecta al equipo directivo nosotros vamos a hacer un trabajo que la Fundación y el Razaval están trabajando ya en generar un seminario con los directores a distancia porque los años anteriores han sido presencial también y uno de los temas que se va a abordar es bueno cómo seguimos apoyándolos porque el final último de todo esto es el aprendizaje de los alumnos ¿cierto? Tanto los recursos económicos como todos los recursos académicos o todo el apoyo que nosotros podamos darle está orientado a mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos ese es el final último lo que pasa es que lo hacemos a través de los profesores porque llega capacidad instalada porque nosotros podríamos capacitar a los alumnos y apoyar a los alumnos los alumnos sale la corte y listo se fue el aprendizaje con ellos en cambio con los profesores el aprendizaje y todo lo que les podamos entregar queda en el colegio para seguir formando alumnos entonces yo sé que ustedes como profesores eso lo tienen como súper claro y que ustedes son la punta lanza en el aula sea virtual o presencial y nosotros vamos a tener que convencer de esto a los directivos así que no les digo que quédense tranquilos nosotros lo vamos a hacer pero lo estoy diciendo que nosotros vamos a poner todas nuestras fichas en poder apoyar el trabajo de ustedes aparte de entregarles estas instancias presenciales de acompañamiento también en generar esa conciencia y ese convencimiento y también los recursos porque muchas de estas cosas pasan por plata para apoyar a los colegios en estas iniciativas así que no sé si hay algún otro comentario antes de cerrar ya llevamos dos horas diez minutos bueno quedamos hasta aquí entonces les mando a Ricardo sí primero que todo darle las gracias por estar conectado a las dos horas diez minutos bueno cualquier cosa Pilar o Angélica de de la Fundación y la Raza vale para dar mi formación yo y ella la dejé en el chat este mundo de automotriz es muy pequeño sobre todo lo que es la docencia yo aquí tengo a don Mario Sip que nos conocemos desde hace muchos años y la idea es poder apoyarnos nosotros mismos como dijo Pilar yo estoy abierto a que me hagan cualquier tipo consulta poder apoyarlo así como apoyé hace poco a los cinco colegios realizando el proyecto 6.0 y tratar de poder apoyarnos entre todos porque yo también aprendo de muchos profesores y todos los días seguimos aprendiendo y esa es la idea de enriquecernos en el aprendizaje de cada persona y también de nuestro estudiante así que darle las gracias y esperar que puedan utilizar lo que presentamos para enriquecimiento de ustedes y de los estudiantes que es lo principal eso muchísimas gracias Ricardo por tus palabras los dejamos entonces recuerden responder la encuesta para poder planificar una próxima actividad lo antes posible para seguir avanzando Juan Carlos ¿quieres hablar? Sí dar las infinitas gracias al profesor acá Adrià Sola a todos ustedes colegas y los invito le dejé mi mi correo electrónico nosotros acá en la especialidad de mecánica del colegio Pedro Ruppe trabajamos varios módulos hacemos material interactivo que me gustaría compartirlo con cada uno de ustedes y les dejo la invitación y muchísimas gracias muchas gracias Juan Carlos lo mismo todos quienes quieran compartir material pueden hacerlo llegar a lo pueden hacer llegar a mi mail si quieren lo voy a dejar anotado a quienes colegios tengan interés en compartir material porque lo podemos subir a la página web de la Fundación Nida Razaval evidentemente haciendo mención a quien pertenece y quien lo comparte porque es súper interesante esa instancia que es un verdadero receptáculo de conocimientos ahí en la biblioteca de la Fundación Nida Razaval así que nada más agradecerles a todos por su espérense estoy anotando aquí antes de desconectarme para que puedan tomar nota perfecto y les dejé mi mail y Angélica anotó el lugar en que están depositados todas las actividades y que va a estar también esta charla que queda grabada ¿ya? así que muchas gracias esperamos a ver Pedro quería hablar Pedro que bien levantado la mano ¿no? bueno muchísimas gracias a todos por participar y espero verlos en una próxima oportunidad muchas gracias Ricardo por tu presentación por toda tu amabilidad tu respuesta gracias a la Fundación Nida Razaval que también nos ha permitido que realicemos esta actividad así que esperamos encontrarnos en una muy próxima oportunidad recuerden responder la encuesta que tengan buen día y mucho ánimo muchas gracias chau hasta luego chau 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 que estén muy bien hasta luego chau adiós chau saludos a todos chau saludos a todos igual que estén bien que tengan un buen día muchas gracias chau Ricardo gracias a la Fundación chau que estén muy bien muchas gracias chau 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 muchas gracias hasta luego adiós gracias chau 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 chau